hola mis chicas mis chicos cómo estáis vamos a ver hoy una nueva edición de perfumes de película donde vamos a comentar los personajes de alicia en el país de las maravillas y qué perfumes le pondríamos a ellos podemos comenzar diciendo que tenemos a una niña alicia que en el país de las maravillas que se llama alicia con algunos problemas de narcolepsia ya que es capaz de dormirse durante varios días enteros hay un sueño de campeonato más problemas de delirios ya que es cree que puede hablar con los animales así que nos lo mete de cabeza en esta historia donde alicia se embarca en una aventura que yo imagino que todos habéis visto donde viaja por los mundos de su fantasía en el que puede hablar con los conejos puede hablar con los gatos un poco locos sombreros locos plantas gigantes etcétera etcétera así que vamos a ponerles perfumes a sus personajes alicia no volvemos a hablar de sus problemas psicológicos eso que lo haga un psiquiatra mismo y vamos a decir que un perfume precioso divino para esta este personaje de disney sería lolita land que es un perfume melocotonoso en el que sobre todo se lo doy por la imagen de este de este frasco aparte del frasco de cristal me fijo en el tapón en el que encuentro es un cervatillo con alas atrás le encontramos una libélula y demás hay aquí hay aquí un caracol en esta parte del frasco hay un caracol con orejas de conejo o sea que este perfume es pura fantasía como el viaje de alicia en el país de las maravillas en este caso en el frasco de lolita land y en el frasco y en el lo que es el todo el recorrido de la película de alicia nos encontramos con a mí era mi parte favorita es la de las flores cuando se encuentran con las flores que están vivas que le hablan y demás yo las veía y digo guau qué chulas era mi parte favorita la verdad así que a esas flores les voy a dar este perfume tan característico que como son los perfumes de marc jacobs que es este daisy love de marc jacobs una flor bien grande para esa parte de locura de flores y ahora vamos con este perfume dudaba digo a quien se lo doy al conejo o al gato porque miran este es otro de esos perfumes de locura que en alicia el país de las maravillas le va divino es luna monster y es que este perfume de luna monster bueno si vamos a dárselo al gatito pero es que como tiene el pompón digo este parece como el pompón citó de los conejitos tan suaves y demás no a ver si lo saco vente para acá criaturas y resisten algo se me cae algo se me cae fijo mira qué bonito que esto es que es súper suavecito pues este perfume oye es riquísimo huele muy rico este es más tirando hacia la piña mira qué bonito con esos ojitos de murrino así que éste se lo vamos a dar al gatito al gato loco de alicia en el país de las maravillas que el gato de alicia en el país de las maravillas era más morado pues bueno oye que cada uno lleva su fantasía en los colores que quieren y ahora nos vamos a la reina y este perfume es que lo han hecho ideal para la reina de corazones o no y estoy hablando de carolina herrera queen y es que encima me lo llenan de corazones rojos o sea y vamos a hablar del personaje de la reina de corazones que como gran soberana es una incomprendida es una comprendida vamos a ver estoy segura que dentro de lo que es una reina trata de hacer lo mejor para cada uno que ya sabemos que oye que lo mejor para cada uno no es siempre el mejor para todos pero ella lleva su reinado como por bien puede y la belleza el que los corazones de los árboles sean todos rojos el que todos sus súbditos vayan vestidos de una manera el jugar oye que cada uno pone las reglas del juego como quiere y punto o sea es una gran incomprendida dentro de lo que es alicia en el país de las maravillas y que encima le toca soportar un buen rato a una cría que seguro que andará cerca de la adolescencia y a ver quién le echas no aguanta encima la vamos a criticar encima que aguanta una nena es que madre mía a una niña que dice que habla con los conejos pues no me digas tú o sea que vamos a ver tanto meternos con la reina de corazones que seguramente es una bellísima persona y ahí está aguantando y reinando en un mundo de locos pues no veas tú así que para nuestra reina de corazones un perfume de escándalo como es este perfume de ch queen de carolina herrera una película de disney un poco de locos alicia en el país de las maravillas os gustan los perfumes que he seleccionado para esta película ya me contáis conocéis otro perfume loco que pondrías fijaros he estado pensando mucho para el sombrero loco y no me venía ninguna a la cabeza así que eso os lo dejo de deberes para vosotros a ver qué me decís un beso enorme a todos hasta pronto